Hola, el día de hoy vamos a jugar al reto de la partilla, y esto empieza así. Uno, dos, tres. Derecha, izquierda. Derecha, derecha. Izquierda. ¡Oh, no! Izquierda. Por favor, pasito con mi cabeza. ¿Cuál era? La derecha, esta, y esta a la izquierda. ¿Pero que ya está bien? ¿Pero que ya está bien? No, pero es antiguo. Vamos. Tres, dos, uno, acción. ¡Derecha! 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 ¡Vuelta derecha! ¡Áchale! ¡Derecha! 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 ¡Mami! ¡Me m... ¡Ahhh! ¡Ya la tiré! ¡Ya! ¡Jaz! ¡Izquierda! 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 ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No, no hagas los H! ¡Derecha! ¡Ay, pero mira! ¡Ay, dale! ¿Por qué? ¡Qué más onda! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Izquierda! ¡Ahhh! 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 Derecha. Izquierda. 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 Dígame. Derecha. Puedes para la derecha. Izquierda. Así bajo. Así es acá. Derecha. 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 Izquierda. 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 Derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha ¡Ahhh! ¡Derecha! ¡Ay, Papu! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ay, no! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, derecha! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Mucho patillazo! ¡Ay, la rajé! ¡La rajaron! ¡Ay, Dios! ¡Me la rajaron! ¡Uy! ¡Me lloré a comer patilla! ¡Me la rajaron, nena porra! ¡Bueno, se acabó! ¡Chao! ¿Quién disfrutó la patilla? Yo. A ver, ¿está rica? ¡Qué delicioso!